Esto es histórico gente, en el año 2024 Chile se encuentra en una encrucijada histórica que marcará un papel en la exploración espacial del siglo XXI. A medida que el mundo se prepara para un nuevo capítulo en la historia de la humanidad con el regreso a la luna, Chile ha decidido unirse al Acuerdo de Artemis, un conjunto de principios internacionales que guiarán la exploración y el uso pacífico del espacio exterior. El 28 de junio, en una sesión clave del Consejo de Ministros en Materia Espacial, el gobierno chileno aprobó por unanimidad la adición del país a este acuerdo. Esta decisión será oficializada en los próximos meses, que además se produce en un contexto global de crecientes intereses por la exploración lunar, impulsado por el programa de Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar a los humanos de vuelta a la luna entre el 2025 y 2027. Los acuerdos de Artemis establecidos en el año 2020 buscan asegurar que la exploración espacial sea segura, pacífica y próspera. Originalmente firmado por 7 países, estos acuerdos han crecido para incluir a 43 naciones, entre las cuales ya figuran varios países de Latinoamérica. Ahora, con la firma de Chile, el país no solo se alinea con los Estados Unidos y sus socios en la exploración lunar, sino que también se posiciona para acceder a tecnología avanzada y a participar en futuras misiones que podrían redefinir el conocimiento humano sobre nuestro satélite natural. César Fuente, un destacado investigador del Centro de Astrofísica y Tecnología AFINES, CATA y académico de la Universidad de Chile, destaca que la adición a los acuerdos de Artemis representa una oportunidad significativa para el país. Para Chile, firmar estos acuerdos significa mucho más que un gesto diplomático. Es una oportunidad para acceder a tecnología de vanguardia y potencialmente colaborar en soluciones innovadoras en el ámbito espacial, comentó. Sin embargo, Fuente también advirtió sobre la implicación geopolítica de esta decisión. Al firmar estos acuerdos, Chile se alinea con los Estados Unidos en un momento en que la tensión con otras potencias espaciales como China y Rusia están en aumento. Esto podría tener repercusiones en nuestra política exterior y nuestra relación con otros países, explicó. El investigador además comparó la situación con la gestión internacional de la Antártica, un continente donde las cooperaciones y la competencia han coexistido de manera tensa. La historia de la Antártica nos muestra que, aunque las cooperaciones internacionales es posible, también existe un riesgo para el desarrollo y la protección de recursos naturales en lugares tan únicos como la Luna, reflexionó. Con la firma de los acuerdos de Artemis, Chile se suma a una nueva era de la exploración espacial, una en que la Luna no sea solo un destino lejano, sino un campo de oportunidades y desafíos que redefinen nuestra comprensión del universo y el lugar de Chile en él. Otra noticia muy importante es que Gabriel Boric, presidente de Chile, y Lula da Silva, presidente de Brasil, se reunieron y concretaron las firmas de 19 acuerdos de cooperaciones. Una de ellas es el acuerdo espacial entre Chile y Brasil. Para participar de la firma de este importante acuerdo entre Chile y Brasil, para cooperar en actividades espaciales para fines pacíficos. Con Brasil tenemos acuerdos para la cooperación científica, técnica y tecnológica desde los años 90. Siendo hoy día, tiene que ver justamente con eso, poner al día a Chile en conjunto con un socio estratégico como es Brasil, para entrar en esa velocidad de los cambios. Con este memorándum buscamos profundizar nuestro intercambio en las actividades espaciales y así como ver investigaciones conjuntas sobre nuestro planeta y los cambios que está experimentando. Información, políticas públicas, leyes, normativas, nos ayudan, como decía el comandante en jefe de la FAT, a mejorar nuestras telecomunicaciones y nuestra comunicación digital, la conectividad digital en todo nuestro territorio. El día de hoy, tener internet es algo inimaginable. En Colchane, donde estamos implementando el registro biométrico, justamente a propósito de la estera, por la migración, han habido desafíos tremendos en materia de conectividad. Por eso, este proyecto es importante y trae beneficios concretos para los habitantes de Chile. Estamos acá inaugurando el centro espacial, sin embargo, por la irresponsabilidad de una empresa en la municipalidad están sin luz. Espero que este centro espacial esté fusionando el segundo semestre del próximo año. Y en este centro espacial se van a ensamblar satélites. Nuestros satélites, que van a ser puestos en órbita, se va a procesar la información que obtengamos desde el espacio y permitirá además preparar nuevos talentos para seguir desarrollando el conocimiento de estas materias. Será un lugar para las universidades, para los servicios de investigación, para las industrias nacionales.